Todos en algún momento hemos escuchado su nombre, pero ¿has visto cómo crece el cannabis medicinal en Puerto Rico? Llegamos a Nani Pharma en Calley para conocer más sobre este cultivo. Básicamente nosotros trabajamos en tres etapas que lo que hacen es reproducir el ciclo del cannabis. El cannabis es una planta anual donde ella nace, crece, se cosecha y replanta. Esta siembra se realiza de manera interior o indoor debido a que las leyes gubernamentales requieren que si el cultivo se realiza en exteriores tenga una estricta seguridad y cuidados. Además son muchas las ventajas a la hora de realizarlo dentro de un edificio, pues a pesar de que existen sus regulaciones se puede controlar completamente el ambiente en que crece la planta y de esta forma mantener una cosecha acelerada y así duplicar las ganancias. Nosotros empezamos el proceso en el cuarto arriba donde están las madres, que son las copias genéticas de lo que queremos reproducir. No utilizan semillas, pues buscan que su nueva planta provenga de esquejes o clones, ya que se desea obtener la misma genética para ambas. La razón principal que queremos los clones es porque quieren una copia genética igual. Las semillas lo que te crean son pues hermanos. El clon pues te crea un clon genético de la misma planta. Entonces cada planta que tenemos aquí es una variación genética del cannabis. Nos quedamos con esa copia genética, entonces empezamos a reproducirlas para tener un producto constante. Esto está en su etapa de vegetativo, por eso no tiene la flor y este no es el producto final. Esto es simplemente la primera fase donde está la planta. El tipo de cannabis que escojan para cultivar va a depender del feedback que brinde el paciente. Y a ese paciente en específico, pues es el que más pendiente va a estar a los efectos, el olor, el sabor de las diferentes flores. Ese feedback pues nos guía un poco por qué es lo que el paciente quiere. Cada cuarto es una estación del año diferente y como cualquier otro cultivo, requiere de diferentes cuidados según la época de crecimiento en que se encuentren. Por eso se mantienen moviendo las plantas de un cuarto a otro una vez cumpla con cada ciclo. Una vez culmina el proceso vegetativo, la planta florece y crea esta moña que es lo que se utiliza para el consumo en el cannabis. La persona que va a consumir el cannabis debe estar certificada. Son pacientes con condiciones como Alzheimer, glaucoma, HIV, migraña, esclerosis múltiple, personas con cierto tipo de cáncer o personas con la enfermedad de Parkinson, los que pueden consumirlo de manera medicinal, siempre y cuando el médico otorgue el permiso. En ese sentido, pues en la manera en que te permita hacer más cosas como comer, como caminar, como compartir con tus familiares, como ir a tratamiento, pues puede conllevar a ayudar a alargarlo, pero nosotros el único claim que podemos hacer realmente es que vamos a ayudarle a pasar más tiempo con una mejor calidad de vida. Además de este grupo, hay pacientes con otras condiciones crónicas en las que el médico permite que pueda consumir cannabis. El reglamento deja a discreción del doctor poder recetarle cannabis medicinal a cualquier persona que cumpla. Con esa recomendación es que usted entonces saca su licencia y va al dispensario. Y ahí en el dispensario el paciente tiene la opción de todo tipo de producto dependiendo en qué mejor va a trabajar para su condición, su dolencia, dependiendo de lo que sea. Al igual que sus diferentes variedades, existen distintas maneras en que un paciente puede consumirla. Hay decenas de métodos especialmente dirigidos a personas que nunca lo han tratado. Por ejemplo, hay cápsulas, hay tinturas, que son gotas que van debajo de la lengua. Los aceites para vaporizar, que es una cosa en la que a Nani nos especializamos. Todo tipo de comestibles, usted se lo puede tomar su tratamiento en forma de una comida. El uso al momento se ha relacionado con una sensación de alivio entre los pacientes y la acogida ha sido positiva. Personas que antes tomaban opiáceos y algún tipo de droga o fármaco que lo pueden atemperar ahora con productos naturales y los efectos que tienen desde personas que no comían porque estaban en tratamiento para el cáncer. Niños con epilepsia, hay pacientes menores de edad en Puerto Rico. Y cuando uno ve eso, pues para la pena. ¿Pero qué diferencia el cannabis medicinal de la marihuana que se consume de manera ilegal? Esto es un producto natural, un producto crecido bajo estrictos estándares que nos impone el gobierno. Donde se le hacen sobre 45 pruebas de laboratorio a la flor, por ejemplo, 30 y pico de pruebas a los productos manufacturados. Eso es algo seguro y es cuestión de darle la oportunidad.